El mercado de la vivienda ha cambiado tanto en la última década que hasta el concepto de vivienda protegida está variando. El gobierno de Aragón trabaja en una nueva ley para priorizar el alquiler frente a la compra, opción a la que se vieron abocados miles de jóvenes que adquirieron su casa en Valdezpartera y en menor medida Laura Gómez en Argosur. En 2008, todavía durante los años dorados de la expansión inmobiliaria, aquí en Argosur se construyeron 4.600 viviendas, mientras que el año pasado fueron solo 33. Entre las principales razones está la diferencia mínima de precio con la vivienda libre, así que para vender promociones como esta los constructores ofrecen mejores calidades y eficiencia energética, aseguran. Y la estrategia parece estar funcionando, porque en esta promoción, durante la primera fase, solo vendieron sobre plano el 20% de las viviendas, mientras que en esta última, cinco años después, ya son el 80% las que han comprado. Lejos quedan estos sorteos de vivienda protegida en los que el azar decidía cuál iba a ser tu piso para toda la vida. Y ahora seguimos viendo grúas, pero tímidamente. Esta es una de las promociones de VPO que se está construyendo en Zaragoza. Ha vendido el 80% sobre plano, pero para atraer compradores deben ofrecer un plus. Tenemos que hacer unas viviendas con mucho diseño, con las mejores calidades y, sobre todo, apostando por una alta eficiencia energética, que es la gran demanda ahora mismo del público joven, sobre todo. Y es que mucho ha cambiado el mercado. Si en 2007 el metro cuadrado de la vivienda libre valía casi 2.000 euros, el de la VPO, la mitad. Y casi una década después, la diferencia apenas es de 150 euros. Estos pisos, para muchos, eran la única opción para comprar una primera vivienda. Y ahora, ante la imposibilidad de venderlas por las restricciones, optan por el alquiler. Está funcionando muy bien y muchos propietarios de la vivienda calificada no tienen posibilidad de venderla a corto plazo y lo que hacen es rentabilizarlas vía alquiler. Muchos planes están a punto de vencer y eso supondrá que los pisos se puedan vender como libres. Por eso el Gobierno de Aragón trabaja en una ley de la vivienda que contemple un nuevo giro para la VPO. Ya hemos visto a lo que nos ha llevado la vivienda exclusivamente en propiedad y tenemos que plantearnos la cesión del uso del suelo, el acceso en alquiler, que yo creo que es una posibilidad que no hemos experimentado todavía en nuestro país. Y que ya está implementado en otros países de Europa.